Vamos con señora Juana Ruego de peleas, jaleo en la calle mayor Siéntate a mi lado y déjate aquí los dos La señora Juana está sumada a su marco Hay cuatro o cinco manas que a los dos están en el follo Un ejecutivo pasea su maleta negra Y con su motorola hace negocios de la cera El señor ministro nos da una superficia Y ese ciclista me prende droga en un portal Nada es muy diferente de lo que juro será ayer La ciudad se pierde, no tengo nada que perder La ciudad se pierde, no tengo nada que perder La ciudad se pierde, no tengo nada que perder En un muro de hormigón pintan letras de colón En un parque sin cuidar muchas cosas que fumar Un bendito en su cajón, bebé vino peleón Si saludo a ese señor, buenos días, no tengo nada que perder Nada es diferente de lo que pudo ser ayer La ciudad se pierde, no tengo nada que perder La ciudad se pierde, no tengo nada que perder